¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Mira, primera! ¡Ahí va! ¡La cogemos rápido y pisamos! ¡Toma! ¡Mijo, pisa! ¡La primera! ¡Ya van los tres! ¡Más un doble play! ¡Más un doble play! ¡Más un doble play! ¡Mira, no te juegas! ¡Mira, vamos! ¡Duro, duro, duro! ¡Mira, mira la otra! Muy bien, muy bien, muy bien, Fabián. Tomás, él lo toca. Duro, 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 toque. Duro, duro, duro. Y Ariel, pero... ¡Aquí está, papi! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ok, ok. ¡Primera, papi! ¡Eso es, Yael! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Le cogí! ¡Yael, eso es! ¿Viste? ¡La primera! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Vola, cójela! ¡Muy bien! ¡Segunda, segunda! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Cójela, cójela, Omar! ¡Cójela, tíbalo! ¡Cójela, tíbalo! ¡Cíbalo! 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 ¡Cíbalo, tíbalo! ¡Cíbalo! ¡Cíbalo! ¡Ahí! ¡Cúboti! ¡Coge duro, duro! ¡Cójela, cójela! ¡Cójela! ¡Cójela! ¡Pero con que ella no tocan! ¡Duro, duro! ¡Eso está bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sigue, sigue! ¡Dala, dale! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, ya el duro! ¡Cata ahí, cata ahí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Duro, ya el duro! ¡Dale, ó! ¡Cu impacto! ¡No te toca ahí está! ¡Cuenta! ¡Porque está la primera! ¡Duro, duro, duro! ¡Porque, porque! ¡Cócalo! ¡Guau! ¡Porque, porque! ¡ e da iguai! ¡Venga,mate! ¡Venga,mate, pate, importa! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Coge, coge! ¡Vuelve, vuelve allá! ¡Vuelve, vuelve allá! ¡Eso! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡A la línea! ¡Vamos todos! ¡Todo! 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 ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¡No! 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 ¡Gracias!